Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo resucitado de entre los muertos estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos en esta mañana. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Los invito a disponer nuestro corazón para este encuentro con el amor de Dios. Así lo vamos a escuchar en el texto del Evangelio. En este diálogo de Jesús con Nicodemo a este magistrado judío, Jesús le dice, Que tanto amó Dios al mundo, que le ha entregado a su Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y esto es lo que recibimos de Dios en Jesús, una vida no tocada por la muerte, una vida que tiene todas sus condiciones para ser realizada y feliz. Una vida que vale la pena ser vivida y es la dicha de la Pascua que estamos celebrando. Yo los invito para que pongamos en el altar nuestras intenciones. Me uno espiritualmente a ustedes, a sus familias, a las personas que están pasando necesidades de cualquier tipo. Oro porque podamos vivir este tiempo de una manera serena y tranquila, porque podamos experimentar la compañía amorosa de nuestro Dios. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz y nosotros la ocultamos, por eso, Señor, te queda, Señor, te queda de nosotros. Señor, tú eres la vida eterna. Señor, tú eres la vida eterna. Señor, tú eres la vida eterna. amor por nuestro señor jesucristo tu hijo quien vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integraban la secta de los aduceos en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública pero por la noche el ángel del señor les abrió las puertas de la cárcel y lo sacó diciéndoles márchense y cuando regresen al templo expliquen al pueblo todas estas palabras de vida entonces al oírlo entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos convocando el sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de israel y mandaron a la prisión para que los trajes fueron los guardias no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo hemos encontrado la prisión cerrada con toda la seguridad y a todos los sentinelas en pie a las puertas pero al abrir no encontramos a nadie adentro al oír estas palabras ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse que había pasado uno se presentó avisando miren los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando al templo al pueblo entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por medio por miedo a que el pueblo los el afligido invocó al señor y él lo escuchó bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el señor que los humildes lo escuchen y se alegren el afligido invocó al señor y él lo escuchó proclamen conmigo la grandeza del señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al señor y me respondió me libró de todas mis ansias el afligido invocó al señor y él me escuchó contémplenlo y quedarán radiantes su rostro no se avergonzará el afligido invocó al señor él lo escuchó y lo salvó de sus angustias el afligido invocó al señor el ángel del señor acampa en torno a quienes le temen y los protege gusten y vean qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él el afligido invocó al señor él lo escuchó buscan primero el reino de dios y toda su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura aleluja a lasciar Panélua aleluja 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 aleluyo aleluja aleluja Aleluya, aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Para que todo el que cree en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por él El que cree en Él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios Este es el juicio Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra el mal detesta la luz Y no se acerca a la luz Para no verse acusado por sus obras En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz Para que se vean que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hubiese querido poder participar de aquel diálogo estupendo Entre el magistrado judío Nicodemo y Jesús en Jerusalén Como hubiese sido de deliciosa la experiencia De poder escuchar las palabras de estos dos maestros Que tratan juntos de avanzar en el camino de la luz Porque precisamente en la intencionalidad del evangelista Lo que nos encarna Nicodemo es la oscuridad de un corazón A quien le cuesta abrirse a una nueva experiencia de Dios Ya en otro momento de esta semana Introduciendo un poco este diálogo profundo Entre Nicodemo y Jesús Les decía que cuando el cuarto evangelio habla de la noche No solamente se refiere al hecho de que ha caído el día Y que Nicodemo busca de alguna forma Esconderse en la penumbra Para no ser visto por sus compañeros del Sanedrín Para no ser juzgado o condenado Como un traidor de la religión Al buscar a este nuevo profeta que viene de Galilea La noche de la que habla Juan es mucho más profunda Porque nos revela la dureza, la obstinación Las dudas, las preguntas, los miedos Los límites que se esconden en el corazón humano Lo que estaba a oscuras no era el ambiente Sino el corazón de Nicodemo Un hombre que había encontrado siempre su seguridad Y su alegría en la meditación de la ley del Señor Un hombre que le enseñaba al pueblo a caminar rectamente Según la voluntad de Dios De acuerdo a las enseñanzas Y a las tradiciones de los mayores Por eso es tan difícil para Nicodemo Acoger la palabra de Jesús Nosotros que vivimos algo parecido Tendríamos que seguir profundizando en este diálogo Que llega hoy a su punto culmen A lo que pudiéramos llamar el clímax de la conversación Y miren como sutilmente en este pedazo Ya no aparece Nicodemo Sabemos que dialoga con él por el contexto completo Pero aquí solamente habla Jesús Y por eso yo te invito a que escuches a Jesús A que dilates amorosamente tu corazón Para que la palabra de Jesús lo traspase Para que verdaderamente de los labios de Jesús Aflore esta buena noticia Que necesitamos todos urgentemente Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su único hijo Para que el mundo se salve por él Este es el querigma de Jesús Esta es la buena noticia de Jesús de Nazaret Este es el grito Que pronuncia Jesús Que encarna Jesús Y que revoluciona todas las imágenes de Dios Dios no es un juez implacable Custodio del orden moral del mundo Dios no es una fuerza Una entidad distante de los hombres Alejado de sus sufrimientos Dios no es el omnipotente Que controla como si fuera un mago el mundo Para que a través de su poder Todos se sobrecojan Y todos admitan su presencia Lo único que sabe Jesús de Dios Y es suficiente Y rebasa cualquier anhelo Cualquier expectativa Es que Dios consiste en estar amando Lo único que tiene Dios para el mundo Es amor Dios se ha enamorado locamente del mundo Y cuando uno ama entrega lo mejor que tiene Y lo que ha tenido Dios para darnos Ha sido a su propio hijo Para que todo el que se adhiera a él por la fe Tenga una vida que no sea tocada por la muerte Eso es lo que quiere decir vida eterna En el cuarto evangelio La misma vida de Dios en nosotros Para que la muerte no mande Ni en ustedes ni en mí Tanto amó Dios al mundo Que le ha entregado a su hijo Para que el mundo se salve por él Este es el gran anuncio de Jesús Y es la buena noticia que la iglesia debiera predicar Por eso se los invitaría hermanos y hermanas En estos tiempos En que llegan tantas palabras Supuestamente de parte de Dios En que vienen todos El nombre del Señor A predicar noticias O a predicar doctrinas Que no corresponden al evangelio ¿Cuántos han dicho estos días Que lo que nos está pasando Es un castigo? ¿O cuántos están afirmando Que Dios enjuicia al mundo? Y ya el Papa Francisco lo aclaraba En esa oración bellísima Que presenciamos hace algunos días Este no es el momento del juicio de Dios Es nuestro juicio Porque tenemos que caer en la cuenta De cómo hemos llevado nuestra vida hasta ahora Por supuesto confrontados con su palabra Pero Dios no tiene sino amor Dios no sabe sino amar Dios no tiene sino bondad para nosotros Incluso con todas nuestras limitaciones Con nuestras miserias Con nuestro pecado Con nuestras noches Como las de Nicodemo No hay sino amor en el corazón de Dios Por eso si uno le preguntara a Jesús ¿Cuál es el nombre del Dios Del que hace experiencia? Su respuesta sería misericordia Entrañas compasivas Amor donado Porque nuestro Dios El revelado en Jesús No sabe sino amar y salvar Cualquier palabra de juicio O condenación No viene del Dios verdadero Viene de las imágenes perversas Que nos hemos hecho de Dios Y que hemos querido difundir en su nombre Y que no le hacen justicia Lo único que uno tiene que predicar en estos días Son buenas noticias Y la única noticia es que Dios Se ha enamorado de nosotros Y su amor se manifiesta Y miren lo que decía el salmo tan lindo Lo podemos ver Lo podemos gustar Lo podemos saborear Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichoso quien se acoge a Él Porque si estos tiempos han sido difíciles Han sido también los tiempos de Dios En los que hemos podido gustar Y ver lo bueno que es Yo quiero invitarte finalmente hermano A que hagas esta experiencia del amor de Dios En tu vida A que te dejes amar por Dios A veces es muy difícil dejarse amar Porque claro es que cuando yo amo Yo pongo las condiciones Pero cuando otro me ama Él pone las condiciones Y al Dios amarte en Jesús de esta manera Al darte a Jesús con tanta generosidad Entonces debes entrar en las maneras de Dios Y eso a veces cuesta demasiado Porque queremos imponerle a Dios nuestra voluntad En lugar de entrar en la suya Que solo quiere nuestra felicidad Y nuestra plenitud Déjate alcanzar por el amor de Dios Déjate abrazar por este amor infinito Déjate perdonar profundamente Por un amor que no ha puesto condiciones Porque aún como seas En el peor de los escenarios Donde te encuentres Este amor de Dios Es para ti Repito esa frase que ahorita decía Y que es de Casaldáliga Un gran teólogo Y obispo brasileño Dios consiste En estar amando Esta es la única noticia Que predica la iglesia Y es una noticia De salvación Que llena de entusiasmo El corazón Amén Por los niños Que empieza la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo y sangre Señor Conocemos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por Él Los hijos de la luz Amanecen a la vida eterna Los creyentes Atraviesan los umbrales Del reino de los cielos Porque en la muerte de Cristo Nuestra muerte Ha sido vencida Y en su resurrección Hemos resucitado todos Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana, osana Osana, osana Los ángeles cantan Osana, osana Osana, osana Cantemos a Dios Osana, osana, osana Los ángeles cantan Osana, osana, osana Osana, osana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques por tu espíritu Estos dones Y los convertas en el cuerpo Y la sangre De tu Hijo muy amado Él mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomada Y bebede Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Alegrémonos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidamos a tu pueblo Llévanos a su perfección Por la caridad Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con la Virgen María Nuestra Señora De la Candelaria Los apóstoles San José Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Dios se ha enamorado Locamente de nosotros Y no sabe Si no Entregarnos Su bondad Y su dulzura Porque quiere salvarnos Porque quiere darnos Su misma vida Por eso digamos Con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes Con tu esfín Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Dichosos Danos la paz Los invitados a los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Dice el Señor Yo los he escogido Sacándolos del mundo Y los he destinado Para que vayan Y den fruto Y su fruto Dure Aleluya Ya no eres Pan y río Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives sin mí De rodillas Yo caigo Al contemplar Tu bondad Como no te voy a llorar Mientras te pierdes En mis labios Tu cuerpo va inundando Todo Mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Oremos Ven Señor en ayuda de tu pueblo Y ya que nos has iniciado En los misterios de tu reino Haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado Y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Se invito para que acojamos esta buena noticia Para que creamos en el anuncio de Jesús Que nos proclama el amor infinito de Dios Para que sintamos que este amor es para nosotros Un amor que todo lo desborda y lo llena de alegría El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor pueden permanecer en paz Hacemos gracias a Dios Mi alma glorifica al Señor Mi Dios Usa el Espíritu en mi Salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Ha mirado la bajeza de su sierva Muy dichosa me dirán todos los pueblos Porque en mí ha hecho grandes maravillas El que todo puede cuyos